Toma dos Compa niña y cuando llega Compa la llena que me quiera presentar Quisiera estar lejos, yo siempre te relajo Y quisiera hacer y verte, mucho merea Y de nadarro, inspecta, por la llena que rompe la rienda Vente buscando ya que te comprenda, déjame en paz Quisiera estar lejos a ti en la puerta Vente buscando ya que te comprenda, déjame en paz Vente盛cal de igualdad, mírga en alienさ Quisiera estar lejos a ti en la puerta Ventestando ya que te comprenda, déjame en paz Vente como llegó a grave y ata de blanco ¡Suscríbete al canal!